¡Hey! Bienvenidos sean todos a otro episodio más de La Terapia. Ahí está. Gracias a todos por estar unidos nuevamente aquí otro jueves más de terapia, otro jueves más de podcast. Gracias por su sintonía, gracias por entrar aquí. A los primeros que entraron, sin la necesidad de que yo haya hecho una publicación en Facebook, quiere decir que pusieron la campanita a este canal, que se suscribieron a este canal, gracias. Son fieles. A los que no, a los que esperaron a que yo pusiera el post en Facebook para que empezaran a entrar, gracias también, pero con menos en ti. Exacto. Después. Las gracias se las doy ahorita. Gracias después. De ahorita. Lo que sobre de esas gracias. De lo que sobre. Exactamente. Porque se supone que se suscriban al canal y que activen la campanita. Contra. Lo mínimo. Yo sé cuando la gente entra, ¿verdad? Yo a veces digo, déjame ver, déjame ver. Y cuando la pongo en Facebook, en Instagram, ahí es que empiezan a entrar. El corillo voy a llegar. Eh, eh, cuidado, cuidado. Vamos. Usted póngale la campanita a este podcast para que no se lo pierda. Mínimo. Vamos, vamos. Misabel, ¿cómo te encuentras? Estoy muy bien. Veo que tienes una camisa que no va a nada contigo. ¿Cómo que no? Dice, I never argue. No, pero... ¿Qué dice abajo? I just explain why I'm right. Perfecta para mí. Perfecta. En mi arco de villano. Pero estoy bien, estoy bien. Trabajando porque he estado en la serie. He estado trabajando en la serie. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Estoy agotado. Pero estamos aquí. Estamos aquí vivos. Qué bueno, qué bueno. Estamos súper contentos de que tú estés bien, de que te has agotado. Y que estoy aquí, que estoy aquí. Y que estés aquí. Lo más importante. Hoy, Misael llegó temprano. Otro día más que llegué temprano. Qué casualidad. Otra vez llegaste antes. Qué casualidad. Leila, no hables. No te he preguntado a ti con dónde tú estás. Ah, perdón. Ni siquiera te he apunchado. Ya la apunché, pero que no... Leila, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, pero tengo un problema. Y es que ninguno de ustedes dos me quiere acompañar a ver la película Twister. Bueno, vamos a empezar con que la vimos ya. Ok, sí. La vimos. Yo te acompañé. Tú y yo. Pero yo la quiero ver 4D. No, no, no. No olvídate de eso. Yo no aguanto ver una película esa de 4D. Es que vi una persona que puso como que está brutal ver la 4D, que es una película que parece que fue hecha para eso. No, no. Yo ya fui una vez a ver, ni me acuerdo cuál fue la que fui a ver, 4D. Y eso que de momento el aire en la cara, que si el agua te está cayendo, que de momento apesta aquí. Qué mucho ha durado esa película en el cine, ¿viste? Porque va tanto tiempo. Qué mucho. Pero bueno, sí, pero una película que es una película buena. Una película buena. Esa película casi nueva. Sí, sí. Bien nueva. Pero lo que voy es que no me gusta porque las sillas están veniendo mucho y a mí eso no me tripe. Yo voy al cine a estar relax. Exacto. No a coger espambios. Y tú no estás malo de un hombro. Un brazo y tú vas ahí a... Sí, pero yo no tengo miedo. Ay, va. Mira, dejamos la la... Dile ahí, dile ahí. Lo que pasa es... De directora de escuela, va hasta... ¿Ustedes? Diatre, oye, que no te quitan el guante de la cara. Pero se ve bien. Mira, Leiré está bien elegante. Todos los días es una queja. Qué feo. Elegante, bien bonita, muy bien. Y si vas así para el cine, pues cuidado. Que te pega a rapiar. Qué feo. No, pero... Pero eso no es nada malo que tiene malo que yo diga. Porque es autoridad. O sea, ella es una directora con autoridad. Que parece la tele del banco por ahí. Ey, ey, ey. Mira, puedo hacer un money order aquí. Yo la vi y de momento dije, yo uso un money order. Un chequeo y me lo cambio. Tú le das gasolina. Vamos, ya, ya, respeta. Respeta, respeta que no parece empleado de supermercado. ¿Qué tienen las líneas así para abajo? Yo no dije eso. Yo no voy a opinar nada más porque no quiero que después otro defecto físico mío sale a flote aquí. Venga, sale a flote aquí. ¡Ataca, ataca, ya! Ya, ya. Ok, tú te quejas de... Alex. ¿Qué dijiste? Teler, Teler. Teler, el gran popular. Que Misael se queja del Ford y... Mira, es que yo no voy a hablar. ¡Leira populoso! Eso lo empezaste tú. No, yo lo dije que... Yo había apuntado mi número de cuenta para dártelo. No estoy diciendo... Este tipo es un cariño. Deben de estar enviándole por ATH móvil a Leira para que Leira haga el depósito de nada. No, yo te defiendo. No me lo defiendo. No me lo defiendo en los comentarios. Sí, déjate. Están poniendo el número de cuenta en los comentarios para que Leira les haga el depósito. Respeten a mi esposa. Ustedes se creen que Leira está aquí para chiste ustedes. Para chiste yo. Exacto. Para chiste yo. Y Alex. Exacto. Después no saca cosas y están llorando. Que llora es este. Que llora es este. Yo estoy tratando... Te estoy diciendo... Vamos a hablar del Fordy. De que quieres ver este Twitter Fordy. Mira, yo vi a Avatar Fordy y eso fue un desastre. Por eso. Porque son tres horas. Yo no sabía que era así. ¿A quién se le ocurre ver a Avatar? Tres horas. Pero imagínate de Twitter. En Avatar los personajes respiraban y tú estabas temblando como quieras. Imagínate de Twitter que literal el tema es sobre una... Pues cuando salgan los tornados, cuando tú vas a sentir el viento. Salgan los tornados, tú te sales. Vas a tener que ir para allá. Tú ves todo el mundo brincoteando. Fordy, Twister. Eso es para verla con sombrilla y con capa. Porque cuando... Yo me acuerdo que fui a una película. Y tiraba agua. Y iba a salir enchumbada allí. Y no, no, no. Era demasiado. Pero ¿a quién se le ocurre ir a ver Avatar? Que son tres horas. A mí me engañaron. Yo no sabía que era así. A un animal. A un animal. ¿Ah, tú has ido? Yo fui a ver Avatar. Avatar no. Ni me acuerdo cuál fue. Yo creo que fue cuando empezó a salir esta vaina de... Y creo que fue que nos invitaron. Ajá. Eh, vengan para que vean el nuevo de estos 4D. Y yo, ah, qué brutal. Vamos para allá. Dije, no vuelvo. No vuelvo. No, uno tiene que estar arreglándose el asiento porque uno siempre estaba cayendo. Y que tú vas... Por lo menos uno se amarre. Y que tú vas al cine con tu poscón, con tu dulcecito. En momento el poscón tocojado. Aguantando así para que no se te caigan las cosas. Yo salí y le dije, me debe 50 chavos poscón. Me debe 50 chavos poscón. Mira, cuando tú fuiste, fue invitado. Tú no pagaste un caramba. La boca, la gente no sabe de eso. No se achota. No se achota. El punto es la experiencia. Esa es la experiencia. La experiencia. A mí sí me pasó que estuve con frío todo el tiempo porque me caía agua y estaba fría. Pero esta fue tu vas preparado. Ahora yo voy con un buen abrigo. Ah, con Grey Coat. Ok. Está bien. Y sepan cocular. A mí me lo voy a decir. Ven que yo me detuve. Ven que yo me detuve. Él no para. Yo me detuve. Porque... Chavamos, es el más perfecto. Él no es Spongebob. ¡Ja! Con la... Piñita. Piñita. La casa de Spongebob la tiene ahí. ¡Uh! ¡Jolísima! ¡Ponóntate de sí! El mismo. El mismo. Y hasta el reloj, mira. Amarita, está combinadito. Está combinadito. Tengo el casucillo también. ¿Quiere ver? ¿Quiere ver? ¿Quiere ver? Gracias. Y eso es verdad porque Tirelli le regaló uno. Tengo, tengo. De Spongebob. De Spongebob. Uno que ha sido de Spongebob. ¿Es verdad? ¿Quieres ver a Squiguel? ¡Ja, ja, ja, ja! No quiero ver a Squiguel hacer. Y como, o sea, eh... ¡Ey! ¡Continuamos el tema! ¡Continuamos el tema! No me hagas hablar. No me hagas hablar. No me hagas hablar. ¡Ay, ay! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! Leira, vuelvo. Es que esto es como, según yo hablo de mi tía, que ya es tradición, pues tradición que Leira nunca lo ponga tiempo. ¿Cuánto llevamos? Siete minutos. Así que a lo que sea le suma siete. Exacto. By the way, saludos a Tirito y a Titi Elsie. Bendición, Titi Elsie. Gracias por entrar siempre a este podcast. Y a Cristal. Cristal. Y a Cristian. Cristian no. También su hermano. No, Cristian. Y Cristian fue el... Cristian fue el... Cristian fue el... Y Mamisara. Mamisara, sí. Mamisara, bendición. Mamisara, bendición. Mira, falta un saludo. Pero viste, ya... Aquí ni los saludos tampoco. Eh, un saludo al empleado de acueducto. ¿Cuenta? ¡Epa! Ay, el empleado de acueducto. Deja que yo te voy a dar ese cuento. Esa pausa de que... Ay, que mucho tengo que soltar. La verdad fue que no me acuerdo, eh. Ay, no me acuerdo de qué. Te quedó buena porque yo no hubiese... Guau, una pausa dramática. Guau, que pasa una semana y media sin agua y él no se acuerda de mandarle salud al empleado de acueducto. Es que yo decía que empleado de acueducto no me enviara saludos yo. Y él tratando de... Pues me inventó una situación, a ver. No, y tuve que... La pausa fue como para hacer el... Por eso te quedó buena. Te quedó buena, fue dramática. Exacto. Yo no me... Y yo, guau. Está bien molesto. Sí, exacto. Y es que no se acuerda. Ok. Ahora sí. Tenemos que enviar un saludo al empleado de acueducto. Llevamos gente como un par de días, una semana. Una semana, una semana. Una semana sin agua en Guaynabo. En Guaynabo City Plus. No pasó en Guaynabo. No puedo... No, no, pero espérate. Donde vivimos tenemos cisterna. Estamos guaynabitos, somos guaynabitos. Pero entonces el complejo ha tenido que comprar, bueno, sí comprar, pagar porque le llenen la cisterna todos los días. Estábamos en racionamiento hace una semana de agua. Involuntario. Involuntario. En racionamiento de 10 de la noche a 6 de la mañana. Yo no sé quién usa agua a esa hora. No cerraban la llave, como quien dice, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. No había agua. Wow. Así que de momento, si estábamos todo el día y llegábamos a las 10... ¡Está la puta tarde! Yo buscaba la forma de llegar a las 10. Pero ya a las 6 de la mañana ya se podía. Ya había. Pero entonces el complejo enviando emails. Ya chequeamos, la cisterna está todo bien. Chequeamos con acueducto. El acueducto no sabe qué está pasando. Y era como que empezaron a meterle chavos, a arreglarle cosas a la cisterna. Acueducto decía que no eran ellos. Todos los días aparecían afuera así unos camiones, pero bien largos, camiones de agua potable. Pero yo decía, ya te pasa la cisterna que es bien grande. Bueno, el complejo es bastante grande. Y todos los días era poniéndole agua ahí nueva hasta que... Entonces, al final, acueducto chequea, saca un día para chequear toda la tubería a ver si no estaba tapada. Porque... Metieron a un enanito desde allá, desde la plata. El enanito llegó a cabo. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No está fripi, por favor. Entonces, vienen los de acueducto y dicen, ok, pues vamos a la bitácora. Fueron a una bitácora de cuáles fueron las últimas cosas que ya arreglaron como que cerca de nosotros. Entonces, fueron chequeando una a una. Y cuando van a este lugar, se dieron cuenta que hubo un empleado que no abrió la... No abrió la llave. Como que la abrió bien poquitito. En todas las compañías hay un maiquito. Hay un empleado. Porque él la abrió. Lo que pasa fue que la abrió bien poquitito. No llegaba nada. Está bien. Entonces, creo que hay un chojito mongo. Y por esa razón no teníamos agua. ¿Ves? Que uno siempre dice que en acueducto hay siete mirando y uno trabajando. En ese cruz, hasta el que estaba trabajando, estaba mal. ¿Cómo quieren que le vean a cortar el agua? ¿Ves? No tengan el intento. Por eso es un saludo. Un saludo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Que Dios te bendiga al empleado. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Exacto. No para que salga bendiciones. La próxima es, papi. Mira, completito. Una mitad. Nada se hace a mitad porque entonces no... ¡Eres un animal! ¡Eres un bruto! Vamos, vamos. Después le dice que no es el que está diciendo cosas y... Vamos, vamos. Mira, y tú te imaginas el complejo que metió tantos chavos. Sí, he hecho ahí. Pero ahora tiene una inversión. En fin, le dieron un valor a este lugar increíble. Le siguieron dando mantenimiento. Le cambiaron yo no sé qué cosas a la cisterna y fue acueducto. Y fue acueducto. Fue un empleado de acueducto. ¿Qué es? Tú me dijiste que acueducto era como que echando la culpa. No, nosotros ya terminamos. Eso es allá. El problema es con ustedes. Gente, mira, yo lo que pasa es que yo la uní la puerta. Entonces... El empleado de acueducto. Hemos visto... Hay veces que yo... ¡Ah, te abría para el otro lado! Gente, yo no me monto en todos los chistes. Exacto. ¿Qué es? Claro. Exacto. Te estás riendo. No, no. Te estás riendo. Yo estoy sonriendo para la cámara. Qué feo. Para que la gente... No me pongas incómodo. Y yo me encargué de poncharte. Para que la gente vea de que yo... De que estás riendo. Le estás riendo lo que la hacía. La gente muchas veces se ríe de incomodidad y así. O sea, después... No, incomodidad es maya. Un chiste muy incómodo. ¿Sabes qué? De parte de Ale, el cual yo me sentí. Mejoras la vocecita de Misael y nos gusta más. Oye, pero mira... No, pero esa vocecita es cuando... Esa voz tú sabes que me mortifica. No, hazlo como el empleado. Eso me gusta más. Como que el empleado que diga... El empleado que diga... La vocecita de Misael es... Es solamente con Misael. Bien estúpido. No, yo... Bien estúpido. Yo respeto los... Es Misael, es Misael. El empleado de... Es... No. Cancelado. Cancelado. Bueno, pero que yo no dije nada. Pero si abrió la... Habló, habló. ¿Dónde no era? Cancelado. Eso... Se imagina que a lo mejor tenía los espejueros llenos de grasa o algo. Sí, sí. ¿Por qué no vamos a la terapia? Porque en el podcast pasado la terapia nunca llegó. Vamos a la terapia porque yo estoy segura que... Alex, ¿se acuerda? Pero antes de ir a la terapia, yo les tengo que decir algo a ustedes. Muy bien. Si usted tiene su carrito y le gusta... Le gustaría que se vea bastante bien. Le gustaría que brille. Que ponerlo en óptimas condiciones a nivel de pintura. Que sea... Si le gusta su carro y es este... Aficionado, ¿no? Le gustan los cajos juntos. Y que se vea bien bonito. Les recomiendo a mi pana de RD Auto Detailing. Están en las piedras, mano. Yo llevé mi guagua y pueden ver el video que subí a mis redes sociales. Le di un tratamiento de cerámica y, man, no me arrepiento. Ahora entró como auspiciador en este podcast y se los tengo que recomendar. A pesar de que ya se los había recomendado desde antes de que entrara como auspiciador. Así que los apoyamos. Gracias por el trabajo que hacen. Ramón, se llama el muchacho. RD Auto Detailing en las piedras. Si quiere más información, llama ahora al 787-546-6405. 546-6405 a Ramón de RD Auto Detailing. Y tú tienes algo que decirlo, Marieli. Ah, sí. A Marieli de Amor Prove Esteric en Vega Alta. Ella le está dando unos tratamientos a Girelis. En donde le está dando unos masajes. Entiendo que eso es linfático. No sé cómo es. Unos moscorporales. En donde la está ayudando a perder pulgadas de la cintura. Y también le está dando el laser para que no le crezcan pelitos en las piernas. O sea, ella está cogiendo la pierna entera. Yo no he podido ir. Estoy loca por ir. Marieli es súper chula. Está en Vega Alta y el número de teléfono es 939-529-9719. Así que puede llamarla para que haga la cita allí con ella. Los que conocen de Vega Alta está cerca del centro comercial de Vega Alta. Por esa área por ahí es que está en la... ¿Cómo se llama eso? ¿No es spa? No es spa. No es... El lugar. El establecimiento. Muy bien. Está cerca. Y que yo tengo uno también. A mis amigos de Chick-fil-A. Este, quiero... No tengo auspicio. Vamos a ver. Sí. Necesitamos un auspicio para mí. No, pero este auspicio es de Gire. No es mío. Ya mismo tengo que ir. Pero no he conseguido el tiempo. Oye, Bela, pero hablando antes de comenzar con el tema. Sí, porque ella hace los... Que es con láser. Te quitan los pelos, ¿sabes? Como que si tú no quieres pelo en las piernas, ella... ¿De dónde tú te... Si tuviese... ¿De dónde tú te quitarías los pelos? Exacto. Yo no sé de ningún lado. No, no te... ¿A ti te gustan tus pelos? A mí me gustan mis pelos. Sí. Si hay alguno que... Yo... ¿De las piernas? De las piernas. Yo me voy a quitar los pelos de aquí abajo. Porque a veces eso, cuando afeitarme, me irrita. Me irrita. Eso es verdad. Ay, ti. No. Yo tengo las piernas en sí. Yo tengo baby fake. Yo tengo baby fake. Baby fake. Tengo baby fake. Baby fake no. Y los sobacos. Los sobacos. Me gustaría llenar... Las axilas, las axilas, las axilas. Yo me paso a la maquinita. ¿Te pasas a la maquinita? Gira se hace... Gira se hace... Yo creo que todo se hace también las axilas. Sí, yo me pasaría... Es un buen... Bueno, no vamos a entrar en ese tema, pero es saber sobre... Si a las mujeres realmente le importa eso de los hombres. Ah, pero yo no lo hago para... Ah, pero ¿te importa? Sí, pero no lo hago... No le importa... No le importa... Espérate, pero déjame. Y Leira se pone bien bonita con ese vestido hermoso que ella tiene. Y tú... ¿Tú viste cómo está buscando que yo...? No, no, no. Yo estoy defendiendo. Después se queja de Leira. Yo estoy defendiendo. Una vez que respeta. No, yo estoy defendiendo. Spongebob. Pero no, yo digo que yo lo hago más bien por... Pero ¿y los brazos? ¿Tú no te haces los brazos? Ay, la verdad. ¿Verdad? ¿Tú se afeitas los brazos? Yo me afeito los brazos. Yo me... Son pelitos de bebé lo que yo tengo. Ahora, es bien gracioso porque Alex se afeita los brazos, pero en el pecho tiene tres pelitos. Ah, fíjate. Eso, eso. Por eso tuve los puntitos en la cabeza así. Sí, yo soy lampiño de pecho. Son tres ya. Yo soy lampiño de pecho y de calva. Yo tengo un para... No voy a decir nombre porque yo quiero mucho. Pero en la espalda trató a Leiser Limpio y ya era... Isabel, te voy a decir una cosa. No, no soy yo, ridículo. No, no, no. No es eso. ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo tú sabes? Bueno, pues eso se escuchó también. Él lo contó y yo lo veía. Es que tú digas, es que tú digas. Mira, cuando el que te recorta casi te hace cerquillo y a la vez te tiene que... No, 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 para. Sí, es como que él llega del cuello y... El que tú me digas, desconectale esto aquí. Es que tengo un pala. Ahora sí le salió la voz. Estúpido. Es que tengo un pala. Estúpido. Que tiene la espalda bien peluda. Y yo a veces le hago así. Es que si te digo quién es vas a entender, pero no, no, sabes. Pero se escuchó feo. Se escuchó feo. Que se echaba en mi puerta tres pelitos. Eso explica mucho. Mira, no me hagas hablar. Estás ahí como... Mira, a mí me tocan amigos que lamentablemente yo caigo en situaciones incómodas. Porque si hablamos del video que hicimos tú y yo, que primero fuimos a Me Salvé y después lo que tuvimos que grabar... Mira cómo le está intentando salir del hoyo que él mismo se metió. No, porque tú mismo, tú estás en esos momentos incómodos. Y con la persona también... Pero habla del momento incómodo de Home Depot. Los otros días. Del momento incómodo de Home Depot. De los otros días. Ah, sí. Bueno, pero es que... Por eso te digo... Sí, yo soy de la cara. Yo le tuve que coger la cara y mirársela. No, o sea, yo estaba... Estaba... ¿Verdad? Puede decir que fuimos a buscar la sopa. Una sopa. O sea, Alex bajó el cristal de mi puerta y yo la saludé. Exacto, exacto. Y yo la saludé. Entonces, pues, todas las otras ventanas estaban abiertas. Entonces, un tipo pegó a tocar bocina para pasar. Porque estábamos como que en Disney. Él podía pasar. Él podía pasar. Pero estaba estúpido. Estaba estúpido. Entonces, él tocó bocina así. Como que... Tú lo ves, hermano. Entonces, Alex. Así se le pegó así como que en la ventana. Y le dirá... Alex, Alex. Y Alex como que mirando mal. Y yo subí la ventana. Yo digo que siempre... Termino yo tranquila o sin... No, no, no. Y era aquel tipo que quería estacionar. Exacto. Yo soy un tipo... Yo soy un tipo de la calle. Sí, me imagino. Un tipo de la calle. ¿Dónde estábamos? Entonces, la cosa es... La cosa es que tú tienes el tipo aquí. Yo también. Exacto. Y en la cara está aquí. Entonces, yo como que... El tipo me está mirando a mí. Yo no estoy mirando. Y yo lo que puedo hacer es coger la cara a Alex. Y como que mira para el frente. Exacto. Si el tipo es un loco o saca una pistola larga... Nosotros dos. Nosotros ya les fue el fin de la vida. El tipo estaba manoteando a ellos. Pero ¿qué le pasa a este? Cuando se estacionó yo me quedé mirando. Sí, fue un show. Fue un show. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pero... Viste que lo intimidé. Lo intimidé. Alex, tú no tienes cara que intimida, por favor. Una persona que le da rash porque se afeita y... No, pero mi cara así de... Tu cara no intimida. Exacto. Tu cara es bien boba. Sí. Eso es legida. Bien SpongeBob, o sea... Exacto. Yo creo que la gente se la veía de comentar. Pero ¿por qué se ríen? ¿Verdad? Ale, porque... Yo me imagino a Alex tratando de pelear en una situación así. Y es como que yo... El tipo termina diciendo... Dale, papito, vete por ahí. No te preocupes. No te preocupes. Mi cara intimida. Que comenten ustedes en este post, en este video... Ni modo. Si ustedes entienden que mi... Un gatito. ¡Ay! ¡Es verdad! Como que un gato. Tú casi haces así como que el gatito cuando... Cuando haces los ojos... Pones los ojos bien grandes. Yo voy a ir al tipo diciendo... ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Sí, el tipo... Es más, le traiste alegría. Se le fue el mal humor cuando te digo... ¡No lo soporto! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡No lo soporto! ¡Qué lindo se me ha enojado! ¡Ay, papá, cómo es! ¡Ternurita! Comenten ustedes si mi cara... Mira, mira esta cara. Ponla, ponla, ponla. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡No ponche eso! ¡No ponche eso! Que la gente se va a poner... Ahora lo mire mal, lo mire mal. El tipo es... ¿Cómo lo miraste? ¿Cómo lo miraste? Porque el truco es dejar un poquito los ojos así como... Ah, ok. El tipo es tú. Se orina encima. La cara de modelaje así con los ojos. Pero esa es mi cara de intimidación. Hay un problema. ¿La cara es mío o la tuya? No, el problema lo vas a tener tú cuando te faltan la cara. Hasta ahora. Hasta ahora corriendo. Choteo por tu madre. Hasta ahora. Han ofrecido. Hasta que han llegado. Hasta que han llegado pues. Tú eres más en eso. Eres más rápido. Soy demasiado rápido. Escurridizo. Escurridizo. Pero sí. Yo siempre he caído con... Yo he tenido chistes aquí con Ale. Que si la gente sufiera. Porque ese es el problema. Que él tira la piedra y después conde la mano. Pero qué mal. San diablo. San diablo. Es que yo tiro la piedra y escondo la mano. Es que yo soy un buen amigo y te protege. Me quedo callado. Es que eso es otro problema. Yo le doy la quejaleira y ahí se quedó el tema. Y ya. Con ella me desahogo. Mira, la terapia que se nos quedó en el podcast pasado. Yo sé que tú te recuerdas de eso, ¿verdad? ¿Cuál es? Claro, como acordar. Respira hondo que te vas a acordar. Ahí vamos, ahí vamos. Dramático. Está llegando, está llegando. Empieza con la terapia. Empieza con la terapia. Sí, no es. Nadie lo va a ayudar. Me voy a ayudar. Porque tú vas. Y yo la sé. Pero tú también la sabes. Está llegando. Vamos, la. Vamos, la. Está llegando. Vamos, la. Vamos, la. Vamos, la. Dale, que está llegando. Está llegando. Ah, es una queja de mí. Exacto. Una queja de ti. Exacto. Vamos. La queja de ti. Esa misma. Ah, porque yo simplemente estoy quejando de ti. Por lo mismo. Por lo mismo. Por lo mismo. Son muchas, pero de muchas es esa en específico. ¿Por? Por lo mismo. A ver, ahí te acuerdas. A ver, ahí te acuerdas. A ver, ahí te acuerdas. Ah, viste que no me acuerdas. Viste que no me acuerdas. No me acuerdo, ¿verdad? Yo sueño, no me acuerdas. No, 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 no. No, no, mira. Es que te digo que esas pastillas le están robando a los chavos. No tengo notas. Esa memoria. Ah, te acordaste. Me acordé. ¿Qué rayos fue eso? ¿Eso fuiste tú? ¿Qué yo? ¿Eso fuiste tú? No, no, no hizo. No, eso fuiste tú. Fue una combinación de ruido porque el que abrió la boca fuiste tú. ¿Tú hiciste la misma? No, yo no hice eso. Yo lo hice. Yo lo hice. Yo no sé. Yo te vi fuera a ti. Tú necesitaste un gas. No, es que un gas. Huele a jefresco. 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 Este. Ajá. Cuenta. Cuenta con el tema. Te acordaste. La terapia del día de hoy es traído a ustedes gracias a mí. ¿Por qué? Sí, sí. Porque te acordaste de una cosa. La noté porque no quería que se me olvidara. Ah, ok. Yo tengo un problema. Y yo quiero saber si yo soy el único que tiene este problema. ¿Uno nada más? Sí, pero el problema es con mi esposa. Ah, ok. Con mi esposa, ok. Y es el siguiente. Yo a veces le digo a Leira, a mi esposa. Ok. Que no piense. Que vaya directamente a mi esposa. Sí, sí. Este, le digo como que, por ejemplo, mi esposa siempre tiene una mejor idea para cada proposición que yo le hago. Si yo le propongo cualquier cosa, ella le da con tener una mejor idea. Me explico. ¿Qué culpa tengo yo de que mis ideas sean mejores? Que cuando yo te digo algo, es que, por ejemplo, pasa de que yo le digo, este, deja inventarme, ok, vamos al cine, Twister, ver la película, ok, vamos al cine a ver la película, vamos para el cine a ver la película, Twister, y me dice, eh, ¿por qué mejor no vamos a ver Bad Boys? Y dice, porque la propuesta fue tu día. La idea fue mía y yo quiero ver. Pero Bad Boys es mejor. Ajá. Pero entonces viene el problema de que ya para ella es como que no, es que tiene que ser esto. Porque ya yo tenía una mejor idea. Ah, no, que postrelo como si yo no. Así que ella adapta tu idea, la mejora, y ya esa es la que va. Y me fastidia. Pero mira que lo dijiste, la mejora. Bueno, según tú. Según tú. Según tú. Yo escribo otra cosa más aquí, pero te mejor idea de cambiar. Pero puedo darte la razón muchas veces, porque muchas veces que, por ejemplo, usando el ejemplo de cosas que escribimos, pues Ale diferimos muchas veces con la opinión de Ale. No, y nos pasa al revés, porque entonces le presentamos, nos matamos escribiendo algo. Vamos a hacer esto. Ay, pero vamos a cambiarle esto. Y entonces se inventa unas cosas que para grabar es como que imposible. Y que, mira, es que por eso es difícil, porque aunque puedo entender a Leira, los dos son iguales. O los tres son iguales. Lo que pasa es. Yo le puse una cosa. Si ustedes quieren traer una terapia, traiganla a ustedes. Tú ves como me están haciendo exactamente lo mismo. Y la estamos mejorando. Por lo que yo me estoy quejando, ellos no lo están haciendo. Y estamos mejorando. Es mejor lo que estamos hablando. A veces pasa que le digo, vamos a los chinos, por ejemplo, los chinos de Vega Baja. Y me dice, ay, ¿por qué no vamos mejor a los de Bayamón? A los boricos de Corozal. Ajá. Ay, porque... Pero si tú no vas a hacer casa a Leira, a Leira se empoderan. Los boricos de Corozal son otra cosa. Y ahí viene mi problema. Esa es mi terapia del día de hoy. Si yo tengo una... Si yo te propongo algo... Porque una cosa es que yo te diga, ¿qué tú crees si vamos a...? Dame una opinión. Ajá. Tú no estás pidiendo opinión. Tú estás diciendo, mira, vamos a hacer esto. No, yo pensé en ella y le di contra, déjame... Sacarla. Y ya yo he hecho... Vamos, vamos. Para que el mime mío se haya inventado algo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Vamos. Para que te hayas concentrado en una idea. Mira, los otros días viene y dice, no, vamos para Pocoloco. Y yo, ay, no, vamos para Bolita. Pero hay que... Dime que no mejoré. ¿Y para dónde fueron? Bolita estaba ya cerrando, no pudimos ir a Bolita. Pero tampoco fuimos a Pocoloco. Pero iban a ir a Bolita. Pero no, pero no, pero no. Mi idea era ir a Pocoloco. Pocoloco es un restaurante en... En la número 2, en Vegabaja. 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 Sí, de Mexicano. Que es mexicano. Es buenísimo. Este... Ya lo fueron para allá y no me invitaron. No, no, no. Espérate, espérate. Que yo quería ir. Pero espérate, no, no, no. Que yo quería ir. Pregúntale dónde terminamos. Creo que fue en Chile. Íbamos a... Estamos saliendo a Corozal. Pues íbamos a Vegabaja para después ir a Guaynabo. Entonces, si ya estábamos en Dorado. O sea, estamos saliendo a Corozal. Era más fácil estar en Dorado y llegar a casa. Tengo una mejor idea. Pero yo quería ir a Naranjito, a Bolita. Pero para ti, por eso. Para ti las ideas de Ale son una... No, no. La mayoría porque sí es constante. Yo solamente le dije en ese momento como que mira, si queremos llegar más temprano a casa, pues debe ser algo de camino. Ya que no podía ser Bolita. Que no era de camino. Exacto. Que no era de camino. Como la opción de ella no está, pues es que sea algo de camino porque no... Entonces empieza. Empezó aquel día. Que bueno, porque pusiste un tema. Un de estos que pasó. Y me puedo acordar. Y puedo desahogarme. Exacto. Es que fue recién. Entonces empieza. Seguimos guiando. Y todavía es como que estamos, ¿sabes? En rumbo loco. Como que tú no sabes para dónde vas. Y de momento empezaba. Y ahí cocina muy fuerte. Entonces ahí me puede dar un poquito. Y yo... Razones por las... Por las que no puede ir. Ah. Y yo acá. Pues que es verdad. Es bien poco lo que puedo comer en los restaurantes mexicanos porque la comida es bien fuerte. Entonces me cae bien pesada. Y después no puedo dormir. Después por la noche empieza a tirar el peo. No. Y que habiendo esa sequía aquí de agua. Como que no. O sea, no la puedo usar mucho. No, me da reflujo. Y los que dan reflujo saben que es como si te... Tú sientes un dolor en el pecho. Y es brutal. Y pues no puedo comer cosas así muy fuertes. Sí. Pero entonces me echa a ver. Eso tú lo sabes. Eso tú lo sabes. Tú deberías entonces cuidar, ¿verdad? Y pensar. Por eso te cuidé. Allí vamos a comer. Y vas a comer algo livianito. Sí. Unas papitas... ¿Qué caramba? Unos chipsitos. Sí, pero... Que ellos los dan gratis. Así como que... Los chips. Papi, allá hacen un quesito... El quesito gratinado que hacen ahí. Buenísimo. Tengo unas quejas para bolitas. Que no los coje usted, va dando para allá y no me avisen. Porque hasta ahí llega nuestra mustaza. Ya conocemos a tal dueño. Pues mira, nuestro nuevo auspiciado. Ya mismo. Ya mismo. Oye, un gestaroncito, ¿sabes? Para auspiciar de comida aquí. Tengo una queja para bolitas. Ajá. Bolitas es un restaurante. Explica. Porque... Es un restaurante del naranjito que es del chef Amaury. Sí, sí. Y cierra muy temprano. Sí, verdad. A las 8. Bueno, pero es que... Amaury, por favor. Una persona de familia. Es verdad. Yo lo entiendo. Y si ya la comida se acabó, ¿para qué? ¿Dónde van a seguir sacando? Y su esposa, Yancy. Ellos son... Es un restaurante familiar, básicamente. Pero... Pero Claset... Es un restaurante... Es buenísimo. Oh, para mí es uno de los mejores. Pero ahí está. Y le voy a decir... Ya tiene un plan y Leira ir dando la idea. Es verdad. Quiere dañarle. Ya tiene... Quiere mejorarle. Mejorarle. Funciona lo que le está haciendo y ya todo fuerte. No, es mejor que cierre a las 12. No, Amaury, disculpa. Si pese a las 1 de la mañana. Lo entiendo porque tuvimos negocio y pues si te va súper bien y te puedes ir temprano y puedes estar con tu familia y todo eso. Y es un negocio familiar. O sea, están ellos allí trabajando. Sí, qué feo Leira de tu parte. Qué feo. Y entonces ahora creo que es desde jueves. O sea, como que tú tienes que tener la suerte... Sí, es que... Ustedes duerman y vivan. En bolita. Mira, ¿pa' qué dormir? Sí, no, no cojan día libre. Vendan la casa y van a... No, no cojan día libre. No cojan día libre. Exacto. No cojan día libre. ¿Para qué? Si Leira necesita una vez a la semana y para ir a... A Amaury le gusta el chef. A Amaury le gusta este... Volar el dron y todo eso. Él se va... El cojo no. Mami, no. Métete a la cocina. Métete a la cocina. Lo huele allí en la cocina un gatito. No, que no huele nada. Que no huele nada. Que huele las sartenes. Los sartenes los huele. Que le ponga alita a las sartenes. Ya dijo. Eso es... Mejorando la idea. Acho, ahí... Y esto... Este... ¿Va a aparecer una promo? Pon una promo. Hacen un mofonguito con pechuga rellena y le echan salsa de guayaba. Mi hermano... Está picando el alambre. Vamos a... Acho, yo no... No, pero hoy... Espérate, espérate, espérate. No, no. Hoy se dan a las 10. Dame un breve, no, hombre. Hoy es sábado. Lo mejor... Hoy es jueves. Hoy es jueves. Ah, pues no. Olvídate del timing. Hace rato. Hace rato. Ella va a ir a ver qué. ¿Qué tú vas a ir a ver? Cállate. Olvídate del timing. Olvídate de esto. Sí, pero si yo estoy ayudando. La gente se lo va a disfrutar. Me sigo ayudando, pero ya sigue. La madre ya se fue hace rato. Olvídate. Hoy es jueves, Leira. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Podcast sube jueves, Leira. Cierran a 8. Cristo amado. El hecho es... Exacto. Y como esto sube a las 4 y 15, tenemos tiempo para ello. Ok, ok. Tenemos el tiempo. Entonces, lo mejor... Esa comida. Pero para mí, yo voy. Y esto, de hecho, mi prima empezó a ir porque decía... Ale, siempre pone esto en las redes como que... Como que es mucho fastidio Ale en las redes con el restaurante Bolita. Hacen un creme brûlée. Pero yo no sé qué rayos... Porque no he probado ninguno en otro lugar que sepa igual que el de ellos. Y es que en la parte de abajo, yo no sé... Le echan una... Yo no sé qué rayos es, pero es como si fuera una semillita de algo bien diminuto. Semillita de vainilla. De vainilla o algo así. Yo no sé. ¿Qué tú le añadirías a ese plato, Leira? Como que para ser lo mejor. Leira, dale una idea. Dile a Yancy. A Yancy, que es la que hace los postres, la cosa de Amaury. Que ya ellos tienen una receta, pero ¿qué tú le añadirías? Ellos no tienen que mejorar nada, porque todo es rico. Solamente el horario. El horario... El no tener vida. Ajá. Fuera de eso. Fuera de ser esclavo. Ajá. ¿Qué más? No, pero ¿sabes qué? Que ellos también tienen ese horario porque... O sea, él no deja que... O sea, la calidad de él está tan brutal porque es que... Él está allí. Él es el que está cocinando. O sea, que si él pone a otra persona, puede ser que todo se dañe. Y entiendo. Sí. O sea, entiendo. Saludos a Yancy, a Amaury, a Elmer, que es el hijo de Yancy. Es un charlatán, un tipazo. Que el dueño estaba cuando pasó el revuelo de mensaje. ¿Verdad? No, no. Ese era otro restaurante. Ese era otro restaurante. Pues, lo que les quería decir es que lo que yo pido, que es mejor que lo que pide Alex. Ajá. Es que ellos... Él es bien bueno en risotto. Sí, que lo que ellos cocinan, ese plato no es bueno. No, yo no dije que no. Ella acaba de decir que ese plato no es porque... No, no, no. Yo dije que es mejor porque estamos hablando de mejorar. Pues, un plato es mejor. Yo le pido que eso no está en el menú. Porque... Ya le está enviando algo que no está en el menú. Es que te digo yo que... Lo que pasa es... Te quieren, oíste. Te quieren porque yo tuviese baneado ese restaurante. Él tiene risotto porque él tiene ciertos platos. Y en uno de los platos tiene risotto y no sé si es de gandules o qué sé yo qué es. O risotto de algo con una pechuga. Pues, yo le pido siempre risotto de setas. Pero ya le hace risotto y tiene setas. Ah. Le pido risotto de setas y salmón. Son gente que cuando vayan otra vez... No vayan a ver. Esto no está. Ahora viene... Brutal. Él es bien de esto con su... Tú te imaginas que me vengan a decir, mira, eso no está en el menú. Sí, la gente viene. Mira, es que leíra, hablo en un podcast. Quiero probar ese plato. No, y lo complicado que es tú querer hacer... Tú vas a hacer un plato que no está en tu menú. Exacto. Cuando el lugar está lleno. Que, by the way... Él lo hace para mí. El lugar siempre está lleno. Que, by the way, cuando vayan... El lugar... Digo, el lugar no es un restaurante grandote. Pero se llena porque es que... Bueno, van a pensar que esto... Por eso cierran temprano porque se quedan... O sea, ya la comida se va. Sí, no, de verdad. Tienen que ir... Entonces, me encantan también arañitas con spicy crab. Pero son bien grandes. Entonces, yo me lleno con una... Y Alex no se come nada de eso. A Alex no le gustan los maricos ni nada. Bueno, fui... Díate, ya. Vamos, dale, porque te me da hambre. No estoy diciendo nada. Bueno, por si acaso. Y por último... Pues ya saben, pídanle el plato que pide Leira. Se llama... Lo pueden buscar en Google. Se llama Bolitas by Chemi en Facebook. Bolitas by Chef Amaury. Y en Instagram. Bolitas by Chef Amaury. Está en la carretera 1-52 subiendo de Naranjito. La carretera del Puente Atirantado. Lo sigues como... Del Puente Atirantado al restaurante es como unos 25 a 30 minutos. Más o menos. Yo no, no tanto. Para alguien que no es del área. El nombre. Google Maps. Ya está. Bolitas. Se llama Bolitas by Chef Amaury. Ha hecho un lugar... ¿Por qué llegamos a... Yo no sé. No sé. Pero hemos estado mejorando cada cual. Pero pusimos el punto de que tú también tratas de mejorar las cosas, las ideas de nosotros. Sí. Este... Y ahí yo dije que el tema era mío. Que cuando ustedes quieran, se invierte un tema. Bueno, pero es que... Estoy opinando sobre el tema. Exacto. Estamos quitándote el tema. El tema fue tuyo. Pues felicidades. Pero... Estamos opinando. Para eso lo tiraste, ¿no? Exacto. Para que opináramos. Porque esa es tu terapia. Mira, porque Ale... Ale no... Mira, a mí ya... Es rara la vez que yo le edito cosas a él. Porque no hay nada que me prenda más. Que yo haga una edición. Y yo le digo... Mira, que necesito... Le cambio... No, no. Está perfecto. Está buenísimo. Yo veo el video y él la ha cambiado medio mundo. Eso a mí me enferma. No, pero te vas a mi terapia. Eso a mí me enferma. Ya no lo hago. Ya no lo hago. No, porque me dice... Y contra, yo te digo... No es que esté malo que me digas qué hacer. Yo te lo cambio. Pero no vengas escondido. Y no es que me puse creativo. Eso no me da nada de gracia. Antes... Voy a decir una de estas... Interioridad de panas. Antes... Y Misael editaba muchos videos de nosotros. ¿Verdad? Como que... Bastante. Y a Misael le molesta. Y vamos, que a mí también me molesta. Que me toquen lo que yo edité. Lo creativo. Es el ego. Que eso es lo que estamos hablando. Porque el ego creativo es como que... Es sensible. Pero admito que la ira de Misael, no sé por qué, ocasiona en mí alegría. No es nada. No es nada. No es nada. Ocasiona en mí un poquito de regocijo. Sí. Y yo cogía antes y yo no le editaba el video. Lo que yo hacía era que le cambiaba los colores. Ahora mismo cuando Misael me daba el video, yo cogía y le ponía un poquito de rojito en los highlights. Sí, pero eso a mí me... Y era un chipito. Y Misael y otro pana que tenemos... Era más yo. Sí, diablo. Que yo cuando... Ya chicos, yo lo subía. Yo miraba el teléfono esperando el mensaje de texto. ¡Hijo! Sí, pero fue un video que fue de los últimos que hicimos antes de tú irte de tener que irse para... No, pero fueron varios videos que yo hice. No, no. Sí, pero yo los dejaba pasar porque no era tan... No, no. No era tan mío. Pero cuando yo tengo input, sí me molesto más. Y yo me siento con él. Estamos editando el video. Y yo le digo, mira, ¿te gusta así? Sí, no, Nacho. Está perfecto. Gracias. Y yo le di render. Nacho, cuando yo vi el video, es como... Me lo cambió como un 60% de lo que era. Ah, no, pero yo no lo llegué a editar. Sí. ¿Cuál? El de realidad. El de... Que está bien cool. El de expectativa versus realidad. Que tú no estás partiendo la cara a Christopher y a mí. Ah, no me acuerdo. Es que estamos peleando. Que yo como le rapeo a Leira y entonces tú... Yo lo picoteo. Tú viniste y me lo masacraste. Ah, pero no. Que a mí le cambió. Porque tuviste una mejor idea. Exacto. Lo que pasa es que yo se la doy a Ale. Chupate esa, no, que te mando la otra. Ale tiene un timing con los videos. Y él tiene una... ¿Cómo que sé? Es una receta para sus videos. Y yo tengo otra forma de... Yo soy un poquito más relax, más cortometraje, más cine. Él es más rapidito, más energía. Lo cual funciona en las redes y él tiene razón. Siempre hablamos de esto. Y es que para el internet es todo bien rápido. Exacto. Lo que le llaman el fast pace. Tienes que estar ahí tan, 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 tan. Como que no hay tiempo para respirar. Yo a veces le digo a mí, ¿cómo quieres? Aceléralo, aceléralo. Y después que yo lo veo, yo lo... Porque salgo del video, digo, yo sé ya dónde él me va a pedir. Que inclusive cuando me lo dijiste, yo el último que te entregue fue literal. Hicimos un video que yo salgo vestido de mujer al final. Era de la Miss Universe. Ah, eso es lo que yo iba a decir. Porque yo llego con la idea. Entonces... Ahí pequé yo también. Ahí pequé yo también. Llego yo con la idea. Esto es lo que se va a hacer. Y ellos empiezan a hacer un brainstorm. Y es como que... Ya estás ready. O sea, ¿no? No, pues... Y tú empezaste a dar una idea bien loca. No me acuerdo ahora. Y era como que... Bueno, terminó... Yo creo que... Pero yo lo ojalá. O sea, sí. ¿Tú te acuerdas de alguna de esas? Él quería... Es que era lo del baño. Lo del baño era mucho más exagerado. Y nosotros... Pero... Y él quería el peo sí o sí. O sea, era como que... Los que han visto el video... Eso no. Que salimos... Era como tipo el Power Rangers. La idea fue de la idea. El video era como que... En la crítica de que... Cuando nosotros vamos a comentar en Facebook... Es como que... El tema del momento... Nosotros somos expertos. Si uno se transforma supuestamente en el experto de lo que se habla. Entonces... Yo quería que Alex se transformara. Que si era un abogado... Pues como si fuese un Power Ranger... Este... Transformándose. Pues escogimos el meteorólogo... Ajá. FBI. Y misiólogo. Misiólogo. Pues entonces él... Ahí de la nada salió con que quería ser... Primero era vestido de mujer. Me añadió el vestido de mujer. Después de que estaba en el baño. El baño no está. La añadimos. Después que no. Que lo quería terminar de una manera... Que era como que no hacía lógica. Y que si yo salía, no salía. No, no. Es que ahí fue... Ale y yo que estaban inventando... Este... El final. Con mi idea. Se me está mejorando mi idea. Porque era... Mi... Mi issue era que había que... Creo que... El punchline. El punchline. El punchline al final tenía que ser... No había uno específico. Era como que... Había un chistecito... Pero faltaba el... Al final. Y yo decía... Es un peo. Al final tiene que haber... O sea, es que siempre tiene que terminar así. Ahí... Un clic en los comentarios. Un clic en los comentarios. A ver si nos están mencionando el peo. Ah, digo... Los peos míos funcionan. ¿Qué te pasa? Pero fue una idea... Tú diste la idea. Lo cual respetamos la idea. La base del video se respetó. Pero añadimos... Ah. Mejoraron. Pero tú protestaste. Tú podías haber dicho... Como en otras veces. Creo que ha protestado. Creo que ha protestado. No, ella no protestó. Ella lo que protestó es que nos estábamos tardando. No, yo protesté. Era ya tarde. Porque deberíamos grabar un podcast y después era el video. Porque Alex como que... Como que él quería el punchline, pero lo seguía como que alargando y alargando. Pero es que es todo un video sencillo. Vamos a terminarlo ya. Y hay veces que es... Me lo hace mucho. O sea, yo le presento un video y él... Pues mira, si le hacemos... Ya eso es lo que es. Lo que pasa es que... Ok, yo expliqué cómo la idea y yo funcionamos. Como usualmente. Antes. Ahora es más como que Leira... Cuando trae una idea... Trato ni la voy. ¡De postero! Bueno, trata. Dijo trato. Dijo trato. Trato. Siempre voy a mezclar algo. Es que si él quiere ganar un poquito más, ahí me tiran. Como que es como para usarme... Como que mira, ahí sale él. Pero antes Leira traía las ideas. Y yo le metía los chistes. Como que Leira... Cuando hacíamos los del fondo verde. Ah, los del fondo verde. En el fondo verde usualmente Leira venía con la idea de... Vamos a hablar de la britolera. Y vas a hablar de esto, de esto y de esto. Y yo metía punchline como que... Pues como uno se acostumbra a meterle el punchline entre cosa y cosa... Pues cuando Leira me dice... Vamos a hacer un video de pareja celosa. Y va a ser que tú llegas y de momento pasa esto. Y yo... Pues cuando esto... Yo tengo que tener algo en la cabeza. Para que sea más cómico. Y eso es lo que hay ya como que... Le prende. Es verdad. Ya está escrito. Pero ves... Es lo mismo que con lo de los restaurantes. No, no, no. No me vengas. No me vengas a dañar el tema mío. Yo te presento un librato y tú... No, porque es que tú lo vas a mejorar. Negativo, negativo, negativo. Los dos hacen lo mismo también. Y algo que jamás se puede mejorar es el servicio de Unique Home Renovation. Yo le voy a decir, gente. Yo le voy a decir algo. Javier, en Unique Home Renovation teníamos un problema bien grande en casa de filtración de agua donde había hongo negro en el techo. Y la verdad que se pasaba horrible por la alergia que le daba al aire a las nenas. Y llamamos a Javier de Unique Home Renovation para que nos sellara el techo. Corrigió los desagües. Limpió con máquina de presión todo el techo. Y aplicó el sellador de techo con silicón. La verdad es que hizo un trabajo excelente y se lo recomendamos. Si pueden, pueden llamarlo al 787-221-4727. 787-221-4727. Le llaman, le dicen. Mira, Javier, escuché esto en el podcast de Alex Díaz. Necesito que me resuelva la casa. Y las cotizaciones son gratis. Ahí está. Continúe, Alex. Yes, sir. Tengo una terapia, pero es como que me parece una tiradera para mí. Pues perfectamente. Bienvenido. No te pongo un aplauso por la alergia. Sí, tú estás bien atrás, déjame decirte. Eso es lo que gente... Cambia ya el discursito. No, 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 es para que hagas el cambio contra. Tiene una consola excelente. Y un operador excelente. No, el operador, Sancho, malísimo. Ya antes sonaban sonidos y cosas, ya no es nada. O los tira media hora después. ¡Él es un animal! ¡Él es un bruto! ¿Lo puse? Ese quedó ahí. Ese me encanta. Ese me encanta. Ok, tengo aquí... Esto estoy segura que fue Alex. Los hombres piden perdón y ya. Las mujeres nunca. Ah, es verdad. Sí, es verdad. Eso viene a raíz de un reel que vi. Ajá. En donde decía como que decía el hombre y el perdón. La mujer y el perdón. Entonces decía el hombre y hacía... Rápido, pide perdón. La mujer y el perdón hacía... Sí. Y te miraba acá abajo y en otro punto decía fuck. Porque le buscan las cinco patas al gato cuando ven que no... Como que no... Yo te pedí perdón ahorita. Mira. No, pero espérate. No fue ahorita primero que no. Pues... Mío señor. Mira, ustedes... Fue hace días atrás, Leira. ¿De qué tú hablas? En el podcast anterior ustedes metieron la pata desde el principio hasta el final. Bueno, tú pesaste también. Porque Alex se estuvo estillando los dedos y todo. Sí, Alex. De verdad que... Yo que meta la pata no es nada. Me tocaba. Es que yo no sé si le pasa a parejas de los que nos están viendo en donde cuando el hombre está mal, usualmente nosotros tendemos a... ¿Sabes qué? Contra... Ah, vamos. Estoy mal. Dale, vamos pa'lante. Este... Sorry. Vamos pa'lante. Ustedes son orgullosos. Pero para... No, somos orgullosos. Somos orgullosos. Pero vamos que si de momento tú dices... Yo creo que estuviste mal en esto, la, la, la... Y explicas tu punto. Vamos que... Ah, por ejemplo... Llegaste tarde. Después no, voy, voy, voy. Yo voy a... Cuéntame otra vez. Encantado eres la mano en fuego. El villano. Llegué tarde. Desde el millano. Llegué tarde del trabajo. Ajá. Y tú me dices, Contra, Alex, me hubieses llamado por lo menos para decirme y me hizo sentir mal. Ahí voy. Y yo digo, Contra, ¿es verdad? ¿Sabes qué? Tienes razón. Mala mía. ¿Qué puestero? Espérate. Vas a decir... Pero espérate. No, pues que yo trabajo duro y uno coge tapones. No, me vengo dormido. No puedo un Celsius. Yo te puedo hablar y decir... No, mira, pasó esto y esto y esto, pero te pido disculpas. Al revés. Si llegas el leira a la que llega tarde y yo le digo, Contra, ella dice... Ah. Cuando tú llegas tarde, yo también tengo que pelearse de esto. A ver si por lo menos... Y ahí empiezan la discusión con cosas... Yo me acabo de levantar. Con cosas que nada tienen que ver para ellas ganar. De hace tres años atrás. Y tú dices, Madi, pero bueno, acá cuando tú me dices que te sientes mal por algo, yo pido... Somos iguales. Somos iguales. Mira, el problema es... Y aquí es donde viene el calentón. Ay, no. Ya yo me he convertido en el villano de este podcast. El fogón. El fogón. Esos comments los veo ardiendo. Vamos a ser realistas. La mujer es un poco más emocional que el hombre. Cuando alguien te dice a ti como mujer, mira, pasó algo, en vez de tú entrar al razonamiento, es rápido lo emocional de que me atacaste. El hombre no necesariamente lo ve así. El hombre sí se puede defender un poco, pero al fin y al cabo es como que... Entra el razonamiento y entonces, pues, si está mal, está mal y pide perdón. La mujer es un poquito más emocional porque lo ven como un ataque. O sea, que la mujer no razona. No, yo no estoy diciendo... Acabo de decir, la mujer es un poquito más emocional. Por ende, el hombre también es emocional. El hombre lo que pasa es que es emocional en otras partes, que es más peligrosa. Vamos a ser realistas. El hombre es un poquito más violento. Pero la mujer, cuando tú le dices, mira, contra, como que me hiciste sentir mal o algo así, pues, lo ven como un ataque y en vez de analizar el por qué, es como que buscan, ah, él me acaba de atacar a mí. Ah, pero ¿tú te acuerdas cuando me hiciste esto? Y sacan cosas viejas. Y sacan cosas viejas. El hombre, que nosotros metemos las patas muchas veces más. Es la realidad. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Porque yo a veces me pelea y yo digo, si no me acuerdo de algo para tirarle para atrás. Me dijo, pero es que tú no te acuerdas de nada. Entonces, él hace como que yo no me acuerdo, no pasó. So, para él es más fácil pedir perdón que buscar... No, 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 no. Es lo que dice, si yo no me acuerdo, no pasó. Entonces, te lo estás inventando tú. Sí, como que, ah, quién buscó. Pero ustedes pueden ver todo lo que se le olvida. Le he tirado esa varias veces. A veces que está peleando, a veces que está peleando, me dice algo y yo digo, yo no me vuelvo eso. Y me dice, no, porque tú hiciste la verdad. Pues yo creo que me coge zángano. Porque como sabe que se me olvida. Pero eso tiene que ser frustrante. Claro. Esa parte, sí. Claro. Ahí te la doy. Yo creo que me está conmigo. Tú estás en una situación bastante... Bueno, con esta criatura. Yo creo... Ey, ey, ey. Ya de por sí es bastante desafío. Y él se cae de que, no, eso no pasó, eso no pasó. ¡Ay, Miguel! ¿Viste me lo puse ahora? Sí, no, sí, Miguel. Me puse las pilas. Me puse las pilas. Me puse las pilas, me puse las pilas. Pero ven acá. Yo te pedí disculpas por lo de las orejas. Tú me pediste disculpas por lo del traje. Yo te pedí disculpas y te dije a ti, te dije a ti que yo no te ataque a ti, tu físico. ¡Qué feo! Y yo ni te ataque. Yo simplemente hice una observación. Una observación. Y hoy volvió a rematar con lo de Banco Popular. No, no, eso viste tú. Pero Leira, si te hice sentir mal mi observación sobre tu ropa frente a este público, no te voy a pedir perdón. Porque tu perdón fue falso. Y todavía lo siento aquí en mi corazón. Entonces somos dos otra vez. Él está haciendo así. Pero yo soy sincero. Yo fui ahí. No te perdón. Vamos al grano. No te estoy... No, pero Leira y yo, nosotros hemos tenido, ya lo hemos hablado, tuvimos un encontronazo serio. Y yo te pedí perdón. Cuando pasó ese... La pregunta, la pregunta, la pregunta. No vamos a salir. La pregunta. ¿Leira pidió perdón? Leira no me pidió perdón. Yo te digo, pues si no te... No, pero Leira no tenía que pedirme perdón. Pero tú sabes qué pasa. Y me pasó contigo que Alex y yo somos personas diferentes. Entonces, la persona... Si me es inteligente, yo... Muchas veces Alex hace algo. Bien parecido. Alex hace algo. Y la persona se enfocó una con él y conmigo. Como si fuésemos una sola persona. Ajá. Eso no pasa aquí. Entonces, contigo, te enfoconaste conmigo, pero no con él. Pero con él. Porque yo no quería escribir el libreto con este. Él, él, mira, él, yo hacía... La salvación es individual. Yo le digo a Alex, sale en la película y él me va a decir que sí. Él no iba a leer ni el libreto. Porque yo se lo envié y él nunca lo leyó. Bueno, yo leí el título. Es tremendo. Pero era un poquito más personal porque siempre hablamos de que yo quería escribir contigo. Y era como que... Contra, que inclusive hablamos para yo viajar y quedarme allá y como que... Y nada de nada. Que después yo entendí porque, contra, ustedes están pasando lo de la... O sea, están bien ocupados con la... No voy a excusar, no voy a excusar. Qué feo. Y no vamos a entrar otra vez en el tema de si había una voz o no. Pero... Pero había una voz. Pero sí como que me dejé llevar. Y yo después te pedí perdón. Y frente al público me vuelvo a disculpar por eso. Pero sobre la ropa, nacariles de lo viento. Entonces, vamos para otra terapia si tienen... Esta nueva, esta nueva. Esta nueva. Y entonces se les cae el punto de que los hombres son los que piden perdón rapidito. No, no, yo creo que en general a la mujer se le hace bien complicado pedir perdón cuando están mal. Las madres son peores. Mami, por eso. Mami tiene que pasar un mes para ya analizar todo lo que... Y dejo, estoy buscando, estoy buscando. Una vez que mami haya dicho perdón. Tu mamá va a comentar aquí y te va a destruir. ¿Tú crees que no? No, 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 no me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo. No puedo decir porque mami viene... Mami, cuando estaba mal, sí, pero se tardó. Tacho, yo creo que mami dice perdón y se aboga y se muere. Dale. No, 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 no va a salir. Le dice, Dios, llévame. Va a hacer... No, no me sale, no me sale. No me sale, no me sale. No me sale. Yo creo que... Pero yo... Es eso. Porque es un poquito más emocional para la mujer. Se sienten atacadas. Sí. Y de verdad... ¿Tú no te sientes atacado cuando alguien te quiere cambiar el libreto? Milla. Bueno, pero yo me... Todos tenemos una parte femenina dentro. Lo que pasa es que eso es un poquito diferente porque es el ego artístico. Nosotros, cada uno nos tenemos chocados. ¿Sabes? Pero, por ejemplo, si la idea es tuya, tratamos de respetar. O yo, por lo menos. ¿Qué buceo? ¿Verdad? ¿De respetar? ¿De respetar? Tratamos de respetar. Porque muchas veces tú me has llamado para decir, mira, esta idea, bla, bla. Y yo digo, mira, Ale, es verdad. Lo que estás haciendo es una loquera. Porque Ale se emociona y saca una idea y sigue... Y yo como, no, papá, este, vamos, vamos, vamos a bajarlo. Viste como me, como me... ¿Te limitamos? Me limitan. Me coartan. Sí, no, papi. No, porque entonces yo me tiro un avión. Exacto. Estuviese vetado de las redes hace tiempo. No, porque entonces, ¿qué tal? Si yo me tiro un avión y tú... Pero es como decir, es que nosotros los hombres sí metemos las patas más rápido. Y igual que las mujeres piden, se talen pedir perdón. Por eso es que tienen que pedir perdón tanto, me meten las patas. Pero nosotros también cometemos... Tenemos el error de que las mujeres a veces lo que quieren es como que desahogarse con uno. Entonces nosotros siempre estamos buscando cómo resolverlo. Entonces a veces... Eso no te pasa con Ale, que a veces tú lo que quieres es como... Como que desahogarte con él. No me tienes que dar la solución. Es como que me diga... Entonces en vez de decir... Contra, te le diera bendito. Pues mira, pero ¿por qué tú no haces esto mejor? Si hicieras esto ya hubiese resuelto y bla, bla, bla. No te pasa con Ale. Bueno, me pasa de que pues yo puedo escuchar su consejo. Pero el consejo que él da es como que lo tienes que hacer sí o sí. Porque entonces me foboro porque tú me pediste un consejo. ¿Para qué jayo me lo tapas? Por eso, pero tú le estás pidiendo un consejo. O sea, quiero tu opinión. No es que yo voy a hacer lo que tú me digas. Es más bien escuchar tu opinión. Nosotros pecamos de eso. Porque yo pienso que nosotros... Es resolver. Como que yo en mi caso no tengo tiempo como que para estar con una situación y dándole drama. Es como que yo quiero salir de esa situación y vámonos ya. Yo si pido consejos es más bien para ver si lo que yo estoy pensando hacer va con esa línea. Pero este, este caballero... Como que este, como que este. Esta cosa. Como que esta cosa. Esta cosa. Coe, se enfogona. O sea, si tú le pedís un consejo tú tienes que hacer lo que él te diga porque tú se lo pediste. Pero es que, ok. Pero es que a mí me pasa también que me piden... Ya estoy hombre y mujer. Y por eso yo no tengo amigos tan cercanos porque yo soy bien sincero. Me piden un consejo y yo no soy de pañitos tibios. Yo digo, mira, si es esto, es esto. ¿Te duela o no? Porque para qué me estás dando... Yo no quiero escuchar el mismo problema cinco veces porque así hay amistades que te repiten el mismo problema, el mismo problema. Pues para yo evitarme eso, yo le doy el consejo ahí y ratabla. Y se ofende. Y es como que, ok, y no me hacen caso. Y tú los ves y siempre están en el mismo problema. O sea, ¿para qué me lo estás contando? Yo trato de aconsejar de una manera que no me vuelvan a repetir el problema. O para la próxima, dime, quisiera saber tu opinión. O sea, así no me estás... ¿Qué tú crees que yo debo hacer? Pues ya, mira, esto es lo que debes hacer. Y está de acuerdo conmigo. Es verdad, es verdad. Haz otra cosa. Haz otra cosa. Pero yo te dije. Pero como tú no haces caso. Leíra tú entonces, tú le dices eso. Y ella, ok, pues fíjate, yo pienso que lo que voy a hacer es esto. Entonces, y para qué ca... Pero yo tengo una mejor idea. Yo tengo una mejor idea. No, gracias por nada. Mi hermano que me llama. Ale, ¿qué tú crees? ¿Me compro el iPhone? No, no. Y yo digo, hombre, yo te loco. Dos horas pasan. Hacho, mano, el iPhone no lo voy a comprar. Está bien brutal. Pero ¿para qué rayos me dijiste que si le diera opinión? Jayo, palta. Mira, ¿tú sabes quién pega eso? Titi Yelci es una persona que... Saluda a Titi Yelci. No, dale, dale, que voy, voy para allá. Titi Yelci es una persona que yo admiro mucho y pido... O sea, yo respeto mucho su opinión. Y la gente le cae arriba en eso mismo. Como que ella tiene la paciencia como que para escuchar los problemas y todo eso. Y yo le iba a hacer como que... Eso que sí. Yo de verdad. Cuando alguien así quiere gustar bochinche. Eso... Y Titi Yelci... Bueno, ella veía a la casa de los famosos. Ya está, ya está. La tengo leía, la tengo leía. La tengo leía. Pero, o sea, y Titi Yelci da buenos consejos, pero yo veo la gente que... Pero tú no haces caso. Yo sí soy bastante... Yo sí le hago caso, pero la gente alrededor de ella no. Y siguen... Yo los veo que les dicen lo mismo y es como que yo no sé cómo tú puedes. Y ese es el amor de mi tía. Por eso yo la quiero tanto. No es porque me alimentan y porque me dejan llegar allí. Titi Yelci... Entonces es porque yo la amo, porque ella es excelente mujer, excelente madre. Excelente tía. Excelente concinera. Ahí es donde quiero llegar. Ahí es donde quiero llegar. Titi Yelci nos prometió a nosotros una comida. Un hasta... Barbecue. Un barbecue. Pero Titi... Titi cumpliría de que ya. Nada. Y él no tiene problemas con cámara ni nada. Nada ha llegado. Titi Yelci es la que... Yo de verdad que... Tengo que... Qué feo. Qué feo. Titi Yelci. Tengo que trabajar. Me voy a comprometer con eso. Voy a ser más agresivo. Claro que... Tengo una pregunta. ¿Tú coges consejo? A mí. A mí. A mí. A mí. Pero ¿a qué te refieres? Bueno, que si yo te doy un consejo, tú lo haces o tú lo piensas y tú decides. Yo te puedo contestar. Tú sabes la contestación, tú sabes la contestación, tú sabes la contestación. Claro que sí. 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 Mira, yo estoy detrás de él con algo en específico que es mi preocupación. Yo sé que él no se preocupa por mí, pero yo soy un buen amigo. Ajá. Yo me preocupo por mis amigos. Y yo estoy detrás de él de que suerte... Y tú no te puedes enojar porque él no coja tu consejo. No, exacto. Pues que yo no se lo he pedido. ¿Qué tal? Yo te he pedido consejo. No, tú no te he pedido. No, es verdad. No, es verdad. Pero pregunta, pero bueno acá. Es como que... Te voy a dar un consejo que no me has pedido. Tienes que hacerlo. Pero hay un momento que son necesarios. A mí me has aconsejado y yo no te lo he pedido tampoco. Dale consejo a él que... Sí, pero los consejos yo te di... ¡Qué verdad! Guau, el mejor que da consejo. A mí me dicen el tití Elsie de mi familia. El tití Elsie de los días. El tití Elsie de los días. A mí me dicen Elsie Día, casi, casi. No sigue consejo. ¿Él sigue tus consejos? No, él no sigue. Él ni te pide probablemente. Puede ser que siga alguno. Bueno, si me lo pides, tú escoges lo que tú entiendas, pero no necesariamente coges mi consejo. Ahí está. Entonces tú no te puedes enojar si yo no cojo tu consejo. Pasa, 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 pasa mucho, admito, ¿verdad? Cuando a veces le digo... Pero no es que le pido consejo. No es que le pido consejo. Pero cuando estoy en situaciones... Déjame para no... Situaciones extremas. De extrema coraje. Yo suelo ser explosivo cuando me expreso. Demasiado. Yo lo he evitado. Yo lo he evitado. Y justo antes de llegar a ese punto... De la detonación final. De la detonación final. Usualmente hablo con Leira. Leira, está pasando esto. No, bueno. Y Leira como que... Ey, ey, suavecito. Por la orilla, ¿no? Telepasta. Y se echabó la bicicleta. Y después me tocó... Cero autocontrol. Cero autocontrol. No, es que yo... Hemos hablado de esto. Peco de aguantar mucho cosas. Y cuando exploto, se fastidió la bicicleta. Y es mala. Es algo que tengo que bregar yo. Pero hay veces que yo lo veo. Que está por la noche escribiendo. Pero como así. Y yo, no me digas que tú estás peleando con alguien. Entonces como que... No, no. Yo estoy escribiendo la verdad. Y yo... Alex. O sea, hay veces que tú tienes 100 comentarios. Y uno... 100 positivos y uno negativo. Ah, pero eso es en las redes. En las redes no es algo. 100 positivos y uno negativo. ¿Por qué vas a contestar el negativo? No, pero cuando estoy hablando de cuando es problema... Ah, pero yo estoy hablando de acá. Sí, pero por eso que... Un problema personal, uno... Hay un poquito de excusa porque te afecta directamente. Pero Aleira está diciendo que contigo eso. Un mensaje de un extraño. Como que a veces te lleva al nivel de contigo. Que eso lo está más hablando. Entonces yo le digo, ok. Vamos a hacer una cosa. Tú le vas a comentar a ese negativo cuando comentes a los 100 positivos. Exactamente. ¿Tú crees que hace caso? No. No le escribes a la gente que quiere. Ay, Dios mío. Mira, yo hasta le comento a los que le tiran a Leira. Ahí yo se la doy. Estos dos se defienden. Y eso es de respetar. Me has metido en problemas. No, te has metido en problemas. A ti no te han pedido la ayuda y tú misma la doy. Exacto. Pero yo puedo entender por qué. Mira, si se meten con... Ser un familiar innecesariamente... No, yo... Exacto. Porque la palabra clave es esa. Innecesariamente. Yo opino que Leira y yo somos un matrimonio y lo que... Si alguien le tira a ella, es como si me tirara a mí. Exacto. Y hay veces que hasta salgo más gato boca arriba cuando le tiran a ella que cuando me tiran a mí. Cuando es conmigo, es o no es. Yo aguanto más. Pero cuando es contigo o la nena, suelo explotar rápido. No tengo esa paciencia versus cuando es conmigo que puedo... Ay, mira cómo ha arreglado este podcast. Y para más consejos, me pueden llamar al 787. Beban de esta fuente. Es verdad que ahora estoy... Ya, ya, ya. No ha pasado nada. Ahora estoy más caliente que el switch el sol por ahí. No ha pasado nada. Es que a mí... Yo por eso... Pero no hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. Ah, en el botiquín. Yo tengo gaveta en el botiquín. Es que yo... Después del video de lo de Curson, yo sé que mucha gente no sabe este regulo, pero... Pero no hemos explicado nada. Barrieron conmigo. Como que no me importan los mensajes. Yo, por ejemplo... No, no comentan. No comento para... Yo comento para vacilar. O, por ejemplo, cuando pasó lo de Trump, pues daban puntos y yo ahí mismo, pues, debatía el punto. Pero si es personal a mí, como que, ah, tratando de atacarme o vacilándome, yo puedo contestar, pero en vacilación no me va a afectar. Porque aquí en DH esa persona no me conoce realmente. Lo que se ve aquí no es 100% de mí. A los que están viendo este podcast, cuando los que son pareja, preguntan y comenten a ver si les pasa. Cuando te atacan a ti directamente, ¿te enfocan igual o te incomodas igual que cuando atacan a tu pareja? Porque yo siento que cuando es a mi pareja, es como que a las dos. Como que en mí es como que no hay... Es que yo siento que es de los dos, porque yo he visto a Leira en esas también. Ah, no, Leira, 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 Leira. Mira, mira, por contra. Los dos son de verdad... Una vez estábamos haciendo un show de comedia, ¿verdad? En una universidad. Y teníamos un acuerdo con ciertos clientes y qué sé yo. Y la universidad donde estábamos, pues, le estábamos llevando el show de comedia. Era, ¿verdad? Para ese momento. El modelo de negocio era que el show de comedia era gratis para las universidades. Nosotros llevábamos unos clientes y era como que, mira, el show es gratis para ustedes. Entonces, anúncialo como que es tuyo. Ahora, ¿quién va a pagar por esto? Son estos clientes. Pues, permite que ellos estén en los alrededores, entrenando flyers, entrenando cositas para la gente y qué sé yo. O sea, algo como que era un win-win para todos. Pues, dale, pues, llegamos allí y de momento... Y ya habíamos cuadrado que Ford iba a estar haciendo uno... Test drive. Test drive. Ok. Y se supone que ellos cuadren toda la seguridad y toda la cosa para que eso se diera. O sea, ellos sacaban como que un área. Ok. Todas las universidades lo hicieron. Entonces, llegamos a esa universidad y... Leira estaba como que... Leira siempre... Cuando llegábamos, Leira era la primera en bajarse para asegurarse de que todo estuviese en orden. El teatro, la, la, la. Leira como que... Y coordinando. Exacto. Yo no llegaba al teatro, ya Leira estaba usualmente. Como que siempre... O sea, ya nosotros habíamos visitado el teatro. Ya sabíamos lo que íbamos a hacer. Ya es como que, ok, ya llegamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos entrando el corillo, ¿sabes? Nosotros, qué sé yo. Todos los muchachos íbamos entrando para montar, porque eso fue llegando. Para montar y qué sé yo. Y vamos llegando y se escucha... Como que Leira alterada. Que Leira como que no es tampoco alguien de estar gritando. Hay que... Se necesita. Y como que... Oh, 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 oh. Y entonces yo veo que llegamos así y yo digo... O sea, que yo con el chistejito... ¡Eh! ¿Todo bien? Y Leira me dice... Te vas para el camerino ahora. Oh, shoot. O sea, cuando Leira está en plano serio... Para el camerino. Para el camerino. No, Leira work también. Y desde el camerino así que todo el mundo con las orejas. A ver qué ha pasado. Y escuchamos a Leira y era que la persona no quería que Ford hiciera el... Lo que pasa es que esto se cuadró con una persona y llegó otra a decir... No, esto no se puede hacer. El mismo día de la actividad. Cuando yo eso estaba cuadrado desde hace tiempo. Entonces es como que... Y querían que hiciera el show. Y yo dije... Yo mandé a sacar a Alex y aquí no hay... Y la fila. Ah, sí. En la vuelta ya. Y yo... Alex no se va a presentar hasta que no se empiece a hacer el test strike. Punto. Y tú me avisas y nos vamos. Y todo esto es lleno. Yo me acuerdo que la muchacha decía... Ay, pero... Y se escuchaba. Hay un montón de gente esperando afuera porque eso está lleno. Y Leira le decía... Eso es problema tuyo. Yo me monto en el carro y me voy con Alex. Ay, ¿qué van a decir esos muchachos? Ah, no te apures que Alex hace un live cuando salga de aquí y explica lo que acaba de pasar aquí. Que tú no dejaste. Que se hiciera el acuerdo. Y nosotros... Y le dice... Si tú quieres desalimentar, pero Alex no va a salir. Alex no va a salir. Anyway, siguen así hasta que la muchacha le dijo... Este... Pues... No, está bien. Pues vamos a hacerlo. Tuvo que ceder porque era el acuerdo que estábamos. Exacto. Le dejó y Leira abrió la puerta. Ya pueden salir. Vamos a montar zapatos. Y nosotros... Sí, yo hubiese dado un... Le dieron los paus. Le dio... Le di un alegre allí, allí. Yo he visto ese lado. Yo he visto ese lado. Sí, sí. Pero a lo que voy es que ahí ella defendió lo que era... Exacto. Lo que era la compañía, básicamente, nosotros. Y fue como gato boca arriba. Sí, ustedes los ven que aquí hay un vacilón. Y yo me uno porque yo también he estado en situaciones de que cuido, como quien dice. Yo le digo a Alex la marca por chaval. Pero a Alex y a Leira se complementan por eso han durado lo que han durado. Y por eso esto está funcionando. Gracias a mí. Ya sé. Ahí está. Él siempre va a... Porque yo sé que eso venía. Él no me puede dejar un tiempo de yo tratar de halagarlos y hablar algo serio. Siempre la tiene que cagar. Pueden ver que me dijo Teller y toda la cosa. Pero no está hablando bien de mí. Pero exacto. Eh, trae las cámaras. Pero este... Dice a mí. Dice a mí. Vale, tú se mato a monos. Ya no tengo la idea. Gente, gracias por haberse unido a este podcast. Dios los bendiga mucho. Los vemos el jueves que viene. El martes que viene en el podcast de los días. Y el jueves en la terapia. Sobimos podcast los martes y los jueves. Por favor, si llegaste ya a este punto del podcast. Llevamos una hora y cinco minutos. Por favor. Cuatro minutos. Vamos para cinco horas. Por favor, comenta. Dino. Mano, llegaste al final. Me gusta lo que hacen. Si va a decir que no le gusta. Comente en la página de misa. En otro lado. En la página de misa. Sí, porque yo lo porro. No, pero comente. De verdad que nos gusta mucho cuando comentan. Y más cuando llegan al final del podcast. Porque sabemos que funciona lo que estamos haciendo. Yo los bendiga mucho. Nos vemos la semana que viene. Leira la pueden conseguir como Leira Alba en todas las redes sociales. A misael como misaelmillan88. En Instagram. Y a mí como AlexDiazAD. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye. Ellos son AlexDiaz, Leira Alba y Misael Millan en La Terapia. El podcast. Y a mí como AlexDiaz, Leira Alba y Misael Millan en la Terapia. Y a mí como AlexDiaz, Leira Alba y Misael Millan en la Terapia. Y a mí como AlexDiaz, Leira Alba y Misael Millan en la Terapia. Y a mí como AlexDiaz, Leira Alba y Misael Millan en la Terapia.